¿Qué molesta Ayuso, la facha de Ayuso, la partista de Ayuso? Ha dicho, todos hemos escuchado, ha dicho Eduardo Inda que yo estoy rezando para que la moción de censura salga adelante. Escucha Eduardo que vas a aprender lo que es el sectarismo, lo que no es... Has vuelto a rezar, seguro. Lo que no es el sectarismo. Yo creo que las elecciones se tienen que celebrar porque Isabel Yazayuso ha cumplido con un precepto que tiene y que si se prohibiese, o sea, o se diera salida la moción de censura de facto se eliminaría la potestad que tiene un presidente de una comunidad autónoma para convocar unas elecciones anticipadas porque desde que las convoca hasta que salen en el BOE habría un periodo en el que le podrían presentar una moción de censura y de facto lo anula. Entonces yo entiendo que independientemente de que es verdad que la norma no es clara yo creo que el espíritu lo que tiene que prevalecer es que haya elecciones y que la presidenta de la Comunidad de Madrid o de cualquier comunidad Me alegro que sigas siendo ateo, maestro. Tengan preceptos. O sea, aprende un poco lo que... Me alegro que sigas siendo ateo. Ahora aprendes un poquito lo que no es el sectarismo. Venga, vamos a continuar. En Madrid el problema que hay, que es un problema fundamental y que tiene que ver también con lo que pasó en Murcia es que tenía una frase Antonio Machado en Juan de Mairena sobre los políticos de izquierdas que decía que los políticos de izquierdas cuando intentan hacer políticas futuristas o presentarse al futuro que no solían tener en cuenta la reacción. Cuando se dispara, la culata, el culatazo muchas veces es más fuerte que la reacción. Y venía a ser una crítica lo que hacía Antonio Machado a los políticos de izquierdas porque no suelen asumir cómo funciona la derecha y cómo funciona la reacción. No lo suelen tener en cuenta. Lo que pasó en Murcia ha provocado lo que ha pasado en Madrid. Isabel Díaz Ayuso ha hecho lo que ha considerado y lo ha hecho porque ha considerado que lo que tenía que hacer porque es su potestad y el señor Ignacio Aguado porque es... no ha sido muy listo nunca cuando estaba con Isabel Díaz Ayuso y ahora ha demostrado que encima es cada vez peor. No es muy hábil, nunca ha sido muy hábil pero con su reacción encima prácticamente de despechado pues ha demostrado que no vale para la política. Simplemente vale para intentar vivir de la política pero no para la política. El problema que tiene... Aquí hay dos problemas que tiene uno en la izquierda. La izquierda tiene un problema fundamental en Madrid. Yo a veces creo que la izquierda ha dejado por perdida a Madrid y que lo utiliza como un espejo deformado para intentar ganar en el resto de España no solo en otras regiones sino a nivel nacional porque sabe que utilizando Madrid o lo que ocurre en Madrid como un espantajo en otras comunidades le puede servir y le sirve. Igual que hace la derecha con Cataluña. O sea, hacen políticas que en Cataluña sabe que no van a servir pero le valen en el resto de España. Yo creo que la izquierda hace eso con Madrid. Sabe que aquí lo que hace no sirve pero le sirve en el resto y le sirve para ganar porque es verdad que Ayuso va a ganar. Va a ganar colgada. Va a necesitar a Vox que son extrema derecha y claro que son extrema derecha. No sé si como Hitler pero el secretario de Vox en Barcelona era un neonazi que se iba a reuniones en Líbano con Hezbollah. El secretario de Vox, el jefe... Hombre, Hezbollah no es el partido en Barcelona. Pero Hezbollah es antisemita. Hombre, Hezbollah es antisemita. Pero nazis no son maestros. Maestros. Maestros.